Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti Junto de ti muy quedo Tan quedo como nunca Las quiero repetir para que tú Igual que ayer las digas Soy yo santo Palabras de mujer Aunque no quieras tú ni quieras Yo lo quiso Dios Hasta la eternidad Te seguirán mi amor Con una sombra iré Perfumaré tu corazón Y junto a ti estaré también En el dolor Aunque no quieras tú ni quieras yo Lo quiso Dios Hasta la eternidad Y seguirán mi amor Hasta en el agua me verán Hasta en el cielo y en el mar Aunque no quieras tú Aunque no quiera Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!